Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña nunca a mi formosa Si no hay de mi nombre, me verás que no me acuerdes de la letra Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión, que extraña la sesión Esa canción de que se desplome la sesión, que extraña 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 la ses ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!